El Ejército del Aire Español ha concentrado sus medios aéreos desplegados en África Occidental en Dakar, capital de Senegal. A este objetivo responde el despliegue de un segundo avión de transporte C-295 en el destacamento Marfil, localizado en dicha capital, el cual cuenta desde el pasado 26 de marzo con otra aeronave del mismo modelo. Será desde esa ciudad africana desde donde las aeronaves realizarán funciones de transporte intrateatro de apoyo en diversas misiones, como la Minusca y Minusma de Naciones Unidas, la francesa llamada Barquein, las operaciones de la Unión Europea en la República Centroafricana y en Mali, así como en la Fuerza Conjunta de los países del G5 Sahel. La reorganización llevada a cabo por la Fuerza Aérea Española ha supuesto el cierre del destacamento Mamba, localizado en Libreville, Gabón. Explican desde aire que el objetivo de dicha concentración en Dakar desde el pasado 24 de marzo responde a la intención de mejorar la eficacia y sinergia en las operaciones. Además, también ha tenido lugar la retirada del C-130 Hércules que operaba en la capital senegalesa.